Si pretendes olvidarme, no podrás te lo aseguro Y si piensas humillarme, yo te mato te lo juro, o tú tienes que matarme Tu destino está en mis manos, y la suerte de mi parte La partida yo la gano, porque el amor que siempre miente, no merece tener suerte Mil cosas he sabido de ti, y nunca te he dejado de amar No importa que te vayas de mi, nunca jamás te olvidaré El amor es cosa rara, enloquece y empalaga Yo te quiero con locura, tú me matas con la daga, de un amor sin ilusión No importa que te vayas de mi, nunca jamás te olvidaré Mil cosas he sabido de ti, y nunca te he dejado de amar No importa que te vayas de mi, nunca jamás te olvidaré El amor es cosa rara, enloquece y empalaga Yo te quiero con locura, tú me matas con la daga, de un amor sin ilusión Yo sé que andas diciendo Que nunca me has querido, que solo fui en tu vida, un rato de placer Y al verte me recuerdo, un raro parecido Con otro que hace tiempo, dejaste de querer Y sé que estás mintiendo, porque sé que me quieres Me lo han dicho tus ojos, y tus labios también Perdono tus ofensas, porque sé lo que eres La mujer que en mi vida fue la número cien No importa que te vayas de mi, nunca jamás te olvidaré Y sé que estás mintiendo, porque sé que me quieres Me lo han dicho tus ojos, y tus labios también Me lo han dicho tus ojos, y tus labios también Perdono tus ofensas, porque sé lo que eres Eres la mujer que en mi vida fue la número cien Vea A mi me llaman el negrito del baray Porque el trabajo para mi es un enemigo El trabajar yo se lo dejo todo al buey, porque el trabajo lo hizo Dios como castigo A mí me gusta el merengue apambicheado, como una negra restrachiera y buena moza A mí me gusta bailar de medio lado, bailar medio apretado, como una negra bien sabrosa ¡Ay! ¡Qué macaico! A mí me llaman el negrito del pastel, porque el trabajo para mí es un enemigo El trabajar yo se lo dejo todo al buey, porque el trabajo lo hizo Dios como castigo A mí me gusta el merengue apambicheado, como una negra restrachiera y buena moza A mí me gusta bailar de medio lado, bailar medio apretado, como una negra bien preciosa ¡Ay! ¡Qué maca! Y dicho si no es verdad, merengue mucho mejor Y dicho si no es verdad, merengue mucho mejor Porque esto de trabajar, a mí me causa dolor Porque esto de trabajar, a mí me causa dolor ¡Vaya! ¡Ahí! ¡Candera! Mucho le gusta el buey manco, pero nunca le den dengue Mucho le gusta el buey manco, pero nunca le den dengue Yo con una negra buena, bailaré su buen merengue Yo con una negra buena, bailaré su buen merengue ¡Ay! ¡Ahí! Un buen día Quiero sentir Las cosas de siempre Quiero saber si aún tú me quieres Para volver a empezar ¿Cuándo te vi? Quiero saber si todo se olvida Para volver a empezar Yo que siempre jugué con tu amor al final Y seguro yo estaba que tú aún me querías Hoy al ver que ya todo acabó que no darías Para volver a empezar Día a día te hacía querer un poco más ¿Quién me iba a decir que una vez Te perdería? Te perdería Hoy al verme tan solo sin ti Que no daría Para volver a empezar ¿Quién me iba a decir que una vez Que fue de tu vida? Quiero saber si todo se olvida ¿Quién me iba a decir que una vez Para volver a empezar? Yo que siempre jugué con tu amor al final Quiero saber Y seguro yo estaba que tú aún me querías Y hoy al ver a empezar Y hoy al ver que ya todo acabó Te perdería Te perdería Te perdería Hoy al verme tan solo sin ti Te perdería Usted que no daría Para volver a empezar Para volver a empezar A mí me llaman el negrito del barrio Porque el trabajo para mí es un enemigo El trabajar yo se lo dejo todo al güey Porque el trabajo lo hizo Dios como castigo A mí me gusta el merengue apambicheado Como una negra retrachiera y buena moza A mí me gusta bailar de medio lado Bailar medio apretado como una negra bien sabrosa ¡Ay! ¡Qué macadito! A mí me llaman el negrito del barrio Porque el trabajo para mí es un enemigo El trabajar yo se lo dejo todo al güey Porque el trabajo lo hizo Dios como castigo A mí me gusta el merengue apambicheado Con una negra retrachiera y buena moza A mí me gusta bailar de medio lado Bailar medio apretado como una negra bien preciosa ¡Ay! ¡Qué macadito! ¡Qué macadito! ¡Qué macadito! Y dicho si no es verdad Merengue mucho mejor Y dicho si no es verdad Merengue mucho mejor Porque esto de trabajar A mí me causa dolor Porque esto de trabajar A mí me causa dolor ¡Vaya! ¡Ay! ¡Candera! Mucho le gusta el güey manco Pero nunca le dé el dengue Mucho le gusta el güey manco Pero nunca le dé el dengue Yo con una negra buena Bailaré su buen merengue Yo con una negra buena Bailaré su buen merengue ¡Ay! ¡Ay! Si pretendes olvidarme No podrás te lo aseguro Y si piensas humillarme Yo te mato te lo juro O tú tienes que matarme Tu destino está en mis manos Y la suerte de mi parte La partida yo la gano Porque el amor que siempre miente No merece tener suerte Mil cosas he sabido de ti Y nunca te he dejado de amar No importa que te vayas de mí Nunca jamás te olvidaré El amor es cosa rara Enloquece y empalaga Yo te quiero con locura Tú me matas con la daga De un amor sin ilusión No importa que te vayas de mí Mil cosas he sabido de ti Y nunca te he dejado de amar No importa que te vayas de mí Nunca jamás te olvidaré El amor es cosa rara Enloquece y empalaga Yo te quiero con locura Tú me matas con la daga De un amor sin ilusión Yo sé que andas diciendo Yo te quiero con locura Que nunca me has querido Que solo fui en tu vida Un rato de placer Y al verte me recuerdo Un raro parecido Con otro que hace tiempo Dejaste de querer Y sé que estás mintiendo Porque sé que me quieres Me lo han dicho tus ojos Y tus labios también Perdono tus ofensas Porque sé lo que eres La mujer que en mi vida Fue la número cien No te quiero con locura No te quiero con locura No te quiero con locura Y sé que estás mintiendo Y sé que estás mintiendo Porque sé que me quieres Me lo han dicho tus ojos Y tus labios también Perdono tus ofensas Porque sé lo que eres La mujer que en mi vida Fue la número cien No te quiero con locura O en The Big King De Big King Quiero sentir Las cosas de siempre Quiero saber si aún tú me quieres Para volver a empezar ¿Cuándo te vi? Quiero saber si todo se olvida Para volver a empezar Yo que siempre jugué con tu amor al final Y seguro yo estaba que tú aún me querías Hoy al ver que ya todo acabó, ¿qué no daría? Para volver a empezar Día a día te hacía querer un poco más ¿Quién me iba a decir que una vez te perdería? Hoy al verme tan solo sin ti, ¿qué no daría? Para volver a empezar ¿Qué no daría? 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 Y seguro yo estaba que tú aún me querías ¿Qué no daría? ¿Quién me iba a decir que una vez te perdería? Hoy al verme tan solo sin ti, ¿qué no daría? ¿Qué no daría? Para volver a empezar Para volver a empezar Para volver a empezar Para volver a empezar A mí me llaman el negrito del barrio Porque el trabajo para mí es un enemigo El trabajar yo se lo dejo todo al buey Porque el trabajo lo hizo Dios como castigo A mí me gusta el merengue a pan bichiao Como una negra retrachiera y buena moza A mí me gusta bailar de medio lado Bailar medio apretado como una negra bien sabrosa ¡Ay! ¡Qué macaico! A mí me llaman el negrito del barrio Porque el trabajo para mí es un enemigo El trabajar yo se lo dejo todo al buey Porque el trabajo lo hizo Dios como castigo A mí me gusta el merengue a pan bichiao Como una negra retrachiera y buena moza A mí me gusta bailar de medio lado Bailar medio apretado como una negra bien preciosa ¡Ay! ¡Qué maca! Y dicho si no es verdad Merengue mucho mejor Y dicho si no es verdad Merengue mucho mejor Porque esto de trabajar A mí me causa dolor Porque esto de trabajar A mí me causa dolor ¡Vaya! ¡Ay! Cadena Mucho le gusta el weymanco Pero nunca le detenga Mucho le gusta el weymanco Pero nunca le detenga Yo con una negra buena Bailaré su buen merengue Yo con una negra buena Bailaré su buen merengue ¡Ay! 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 Si pretendes olvidarme No podrás te lo aseguro Y si piensas humillarme Yo te mato te lo juro O tú tienes que matarme Tu destino está en mis manos Y la suerte de mi parte La partida yo la partida La partida yo la gano Porque el amor que siempre miente No merece tener suerte Mil cosas he sabido de ti Y nunca te he dejado de amar No importa que te vayas de mí Nunca jamás te olvidaré El amor es cosa rara Enloquece y empalaga Yo te quiero con locura Tú me matas con la daga De un amor sin ilusión No importa que te vayas de mí Mil cosas he sabido de ti Y nunca te he dejado de amar No importa que te vayas de mí Nunca jamás te olvidaré El amor es cosa rara Enloquece y empalaga Yo te quiero con locura Tú me matas con la daga De un amor sin ilusión No importa que te vayas de mí Y nunca me matas con la daga No importa que te vayas de mí Cuando te vayas de mí Cuando te vayas de mí Quiero sentir las cosas de siempre Quiero saber si aún tú me quieres Para volver a empezar Cuando te vi que te vi Quiero saber que fuera tu vida Quiero saber si todo se olvida Para volver a empezar Yo que siempre jugué con tu amor al final Y seguro yo estaba que tú aún me querías Hoy al ver que ya todo acabó Que no daría Para volver a empezar Día a día te hacía querer un poco más ¿Quién me iba a decir que una vez te perdería? Hoy al verme tan solo sin ti Que no daría Para volver a empezar ¿Quién me iba a decir que una vez te perdería? Que fue de tu vida Quiero saber si todo se olvida Para volver a empezar Yo que siempre jugué con tu amor al final Y seguro yo estaba que tú aún me querías Y hoy al ver que ya todo acabó Que no daría Que no daría Para volver a empezar 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.